Así es como se encuentra una de las arterias más transitadas en el centro de San Salvador. En la tercera, frente a Freon, se está filtrando el agua para abajo. Es en este lugar donde denuncian que una tubería de aguas negras ha ocasionado ya el hundimiento de la calle y otros inconvenientes. Los ciegos, vieron cómo sufren porque a veces uno se distrae o está vendiendo, cuando vemos ya han metido los pies ahí. A la alcaldía le toca que tenga que venir a reparar eso, pero yo hace más de seis meses estoy pasando y así lo veo siempre. Hacen el llamado para que las instituciones correspondientes realicen los trabajos necesarios. Un llamado a quien le corresponda porque ya no se aguanta, porque los motoristas pasan como que un loco, bañan a la gente, nos tiran el agua y esa agua está repodrida, aunque sea una canaleta, deberían venir a abrir. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias, 4 Visión. ¡Gracias!